Y vamos a mandar un ragazón perfecto Cada mamita gozando La mujer te quiero es tan bonita Que la caricia ya enrocio cada mañana La mujer te quiero me tiene amarrado Más nunca me quejo porque estoy amarrado Oye, me decís La mujer te quiero es como una cosa La mujer te quiero no es vanidosa La mujer te quiero La mujer te quiero La mujer te quiero es tan bonita 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 La mujer te quiero es tan bonita